Buenos días, amigas y amigos del Instituto. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Novela y Guerra. Como siempre, esperamos que sigáis sanos y salvos y a la espera de que podamos volver a hacer conferencias presenciales, viéndonos e incluso abrazándonos. Seguimos con este formato online y hoy tenemos el enorme privilegio de tener con nosotros a Domingo Rodenas para hablarnos de una extraordinaria novela de Mario Vargas Llosa titulada La guerra del cien del mundo sobre la guerra de canudos en Brasil a finales del siglo XIX. Vimos la semana pasada con Juan Antonio Montiel, una novela dedicada, una novela que recreaba episodios de Revolución Mexicana y hoy veremos una novela que recrea y de qué manera esa guerra, no muy conocida por estos pagos, creo yo, y valdrá mucho la pena oír el enfoque, la explicación que nos salga de ella, Domingo Rodenas, que es Domingo Rodenas ganz einfach, como dicen los alemanes, Rasikurt, un extraordinario hispanista, perdón, uno de los mejores hispanistas del mundo, creo yo, aunque es un hombre modesto, es un hombre infatigable y tiene ya una obra verdaderamente impresionante. Domingo ha editado a muchísimos autores clásicos y contemporáneos, desde Unamuno hasta Javier Cercas, es especialista en las vanguardias históricas, ha escrito sobre la prosa del 27, es especialista también en el ensayo y tiene un tratado, un manual sobre el género en España que hizo con Jordi Gracia, ha escrito también, ha colaborado en una historia de la literatura española, dirige una revista digital sobre el ensayo, en fin, un larguísimo etcétera de, como digo, de méritos que le acreditan, como decía, como un extraordinario hispanista, y para mi gusto, además, como decía, uno de los mejores, y también es un excelente ensayista. Creo que es, si no me equivoco, creo que es la primera vez que Domingo habla en el Instituto de Humanidades, si no me equivoco, o quizá hace mucho tiempo, como cree que Castro es la primera vez que habla en un curso mío y por eso quiero darle una bienvenida muy especial. Así que cuando quieras, Domingo, bienvenido y muchísimas gracias otra vez por el esfuerzo de hacer esta conferencia online para todos los matriculados del curso de Novela y Guerra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andreu, por la hiperbólica presentación que todavía, digamos, recrudece más mi propia modestia, con lo cual veremos hasta qué punto permite una cierta libertad, digamos, de desarrollo, de análisis o de exposición o de esfuerzo de compartir simplemente el asombro, la pasión con que yo leí esta novela en el momento mismo en que se publicó, en el año 81. Todavía tengo aquí a mano aquella edición llena de subrayados por un adolescente, tenía entonces 18 años, y leí con auténtico furor y perplejidad la capacidad de Vargas Llosa, a quien yo había leído antes en un par de novelas, pero no más, la capacidad de Vargas Llosa para construir con los elementales mimbres o aparentemente elementales mimbres de ciertas estructuras narrativas y de las palabras, un mundo poliédrico, complejísimo, remoto y aproximárnoslo hasta el punto de arrastrarnos, al menos a mí en aquel momento, al interior de esa demencia colectiva en que se va convirtiendo la historia que nos cuenta. Cuando me invitaste a participar en este ciclo de conferencias y me propusiste esta novela, me diste una alegría, aunque tú no lo sepas, porque me permitía regresar a una de las lecturas de deslumbramiento que hace uno a esas edades. Y eso me ha permitido volver naturalmente a la novela, ahora ya como un, en cierto modo, viejo lector demasiado resabiado, con involuntaria capacidad para ver los resortes invisibles del mecanismo de la novela, para ver las costuras en la confección de la novela, pero ahora desde esa nueva lectura, sin embargo, he renovado la admiración y el asombro que me causó entonces. Sobre todo porque ahora puedo apreciar mucho mejor el proyecto que se propone Vargas Llosa y vale la pena situar en el momento en que Vargas determina embarcarse en un proyecto como este, vale la pena situarse en esas circunstancias para valorar adecuadamente qué es lo que se propone. Luego, naturalmente, vamos a entrar en la novela. Leída hoy, obviamente, es una novela de guerra y eso explica que además esté en este ciclo, pero decir que la guerra del fin del mundo es tan solo una novela de guerra, creo que es una simplificación indecente prácticamente, al menos en términos estéticos es indecente. De hecho, es una novela que constituye una apuesta ideológica fuerte de un Vargas que ha ido evolucionando en sus convicciones políticas a lo largo de los años 70, en un sentido que todos conocemos, desde posiciones abiertamente anticastristas y ya entonces, a finales de los años 70, posiciones fundamentalmente liberales, de un liberalismo democrático a ultranza y extraordinariamente racionalista, es decir, soberbiamente argumentado. El Vargas del 79, que está embarcado, 79-80, que está embarcado en la construcción de esta novela, ya no es el compañero de viaje ni es el celebrador de la revolución comunista para los países latinoamericanos, una revolución en la que podían confiar desde los mecanismos de la racionalidad marxista que era posible transformar a aquellas sociedades. Este es un Vargas distinto y me refiero a este aspecto, que puede parecer absolutamente lateral, porque creo que en el ADN de este proyecto, en el ADN de esta novela, la reflexión acerca del componente venenoso, de ciertos idealismos, de ciertas utopías ideológicas, tanto de signo religioso, que es como vamos a ver, es lo que vamos a ver que nos encontramos en el punto de origen, digamos, de la historia que inspira la novela, como los dogmatismos de tipo político. Digo que en el centro de la novela, de la reflexión de la que surge la novela, hay una clara voluntad de, ¿cómo lo diría?, de recusar la operatividad, incluso de operatividad, efectos de transformación de la sociedad, pero también incluso diría una impugnación profunda de la posibilidad e incluso de la moralidad de cualquier sistema dogmático de pensamiento, en cualquier sentido. Lo que comprende, obviamente, el tipo de compromiso de ultraizquierda o de izquierda de gran parte de la intelectualidad occidental de los años 70 y, obviamente, que procedía de los años 60. Pero dicho esto, que no pretendía decirlo, obviamente, no quería entretenerme en esto, pero que me parece un factor importante, vale la pena ir a entender de dónde surge el proyecto que en sí mismo, cuando se publica en el año 81, causa una cierta extrañeza. La extrañeza consiste en que, de pronto, Vargas Llosa, después de 10 años de trabajar y publicar novelas aparentemente menores, en un tono casi invariablemente autobiográfico y humorístico, es el caso de Pantaleón y las visitadoras y, muy especialmente, en el año 77, el caso de la tía Julia y el escribidor, donde hay un componente autobiográfico muy, muy obvio. Después del transcurso de casi un decenio desde Conversación en la Catedral, que es una auténtica catedral narrativa con una complejidad absolutamente fascinante, Vargas parecía haber entrado en un ciclo bajo de su producción y, de pronto, resurge en el año 81 con una novela de más de 500 páginas, absolutamente coral, una reconstrucción histórica que se remonta a finales del siglo XIX, pero, sobre todo, una reconstrucción histórica que escapa al ámbito geográfico donde él había ambientado, situado toda su obra anterior, que es Perú. Es más, a lo largo de los años 70, él da innumerables charlas, conferencias, entrevistas, y recuerdo que en una de ellas llega a decir que él ha escrito sobre el Perú y seguirá escribiendo sobre el Perú porque no le interesa dejar de hacerlo, no le interesa escribir más que sobre el Perú y sobre sí mismo, ante su propio país. De pronto, sin embargo, escapa del Perú, se va a las postrimerías del siglo XIX en Brasil, espacio geográfico e idiomático que había estado lejos, en principio, de casi todos los escritores hispanoamericanos y sorprende por esa razón, que es lo que le lleva a Vargas a romper esa suerte de disciplina, de atención a sí mismo en las novelas de los años 70, su formación universitaria, sus experiencias en el periodismo limeño, su relación incluso personal con su tía, sus inicios como escritor, etcétera, pero también que le lleva a alejarse del problema de conformación de una identidad nacional y de un sistema político sólido en su país, en Perú. Ese era el asunto de conversación en la catedral y, en cierto modo, un poquito también el de La Casa Verde, una novela anterior, del 66, que es absolutamente soberbia desde el punto de vista de la estructura y de la elaboración del lenguaje, del estilo. Es decir, ¿qué ha ocurrido ahí? Obviamente, ese tipo de saltos no se dan casualmente y, aunque sea anecdótico, vale la pena señalarlo. La historia de Canudos, es decir, la historia de una rebelión bárbara de inspiración ultra católica liderada por un líder mesiánico, Antonio Consejero, hablaremos de él como consejero, que es como lo menciona Vargas en la novela, que tiene lugar en el estado de Bahía, en el nordeste de Brasil, entre, digamos, a mediados de los años 90. Esa historia la desconocía Vargas. Vargas toma contacto, digamos, con la historia de aquella rebelión, de un conjunto de desarrapados, de desheredados, que se aglutinan en torno a una especie de predicador o de mesías, este consejero, tiene contacto mientras está escribiendo Pantaleón y las visitadoras, curiosamente. Una novela que nada tiene que ver, en principio, con la guerra del fin del mundo. Le llega la propuesta de escribir un guión desde París, desde la Paramount, un guión cinematográfico sobre la guerra de Canudos, que es una guerra entre el joven estado republicano brasileño y este conjunto de, digamos, sublevados o de rebeldes inspirados por este mesías. Le llega la propuesta de colaborar con un director de cine brasileño, con Ruy Guerra, al que no conocía. Le llama la atención y acepta la colaboración. Ruy Guerra, que está en ese momento en París, se desplaza a Barcelona y durante varios meses, en primer lugar, le envía una ingente cantidad de materiales para que se informe, entre los cuales, no lo sé, pero seguramente se encontraba la novela que va a ser el texto base, el texto que sirve de sustrato a la de Vargas, que es Os Certoes de Euclides da Cunha. Es una novela publicada en 1902 en Brasil y tendemos a llamar la novela, aunque es un libro absolutamente inclasificable, al que me referiré ahora enseguida. Bien, Ruy Guerra le envía todos estos materiales, Vargas los consulta, los lee y se fascina con la historia. La historia, fundamentalmente, de una jovencísima república latinoamericana, la brasileña, que se había proclamado a finales de los años 80 y que de pronto se encuentra con una rebelión extrañísima protagonizada por desheredados, por ignorantes, por fanáticos que ponen jaque a la joven república. Lo que ve Vargas es la historia de un fanatismo, de un fanatismo que originó una situación insólita en el Brasil de finales del XIX, en la que un joven Estado, que se pretende un joven Estado que ha entrado en las vías de la modernización en todos los órdenes, fundamentalmente de la modernización política, de acuerdo con la tradición del progresismo racionalista que viene de la Revolución Francesa, un joven Estado, una joven república, que se encuentra con un conjunto de veintitantas mil personas en el desierto del Nordeste, en los Sertones, que desafía la autoridad del Estado. La historia en sí misma resulta casi novelesca de entrada, sin duda apunta posibilidades épicas, pero el Vargas de entonces yo creo que descubre algo más. Descubre en la resolución de ese conflicto que duró dos años, de 1896 a 1897, de enfrentamiento de la joven república brasileña con estos yagunzos, los yagunzos eran los alzados, los sublevados contra el Estado. En este enfrentamiento encuentra Vargas un montón de despropósitos que ilustran muy bien el resultado bárbaro, el resultado terrible del enfrentamiento entre dos formas de doctrinarismo o de dogmatismo, de signo muy distinto. El dogmatismo de estos cristianos integristas, milenaristas, que creen que se va a acabar el mundo y que la joven república representa directamente el anticristo, al diablo y, por otro lado, el dogmatismo de los partidarios de una república racionalista, laica, digamos, inspirada en la república francesa que deben llevar a término la utopía de un joven Estado a cualquier costa. Vargas descubre eso y ve que en el curso, digamos, de la resolución, por llamarlo de alguna manera, de ese conflicto, el joven Estado subestimó la fortaleza de la fe en cualquier sistema de principios, es decir, la fortaleza de las convicciones profundas. La fortaleza, por ejemplo, de esa comunidad liderada por el consejero. Envió el ejército, perdón, el Estado brasileño, envió dos expediciones militares para sofocar aquella comunidad que había ido creciendo en la aldea de Canudos. Al principio eran unos centenares de personas, acabaron siendo miles de personas, fue una población bastante nutrida y esas dos primeras expediciones militares en el año 96 fueron derrotadas, humilladas por aquel conjunto de antiguos bandoleros, los cangaseiros, por aquel conjunto de desdichados, de desheredados, que aparentemente no hubiesen podido resistir ni siquiera el primer embate de la primera de esas expediciones. La República se tomó más en serio la represión de aquel foco de disidencia, de aquellos iluminados, y envió una tercera expedición con bastantes más hombres. Y ahí empieza el drama. Esa tercera expedición militar que fue comandada por un coronel que tiene un protagonismo importante en la novela, también fue derrotada. Pero no solo eso, sino que al comandante de la expedición se le se le quitó la vida y se le decapitó. Aquel desafío a la República fue el que desencadenó la auténtica tragedia de la que luego, una vez que todo terminó, el Estado quiso olvidarse. La tragedia la desencadena la reacción vengativa de la República con una cuarta y definitiva expedición de devastación y arrasamiento completo. Y esta cuarta expedición, naturalmente, con toda la fuerza del ejército, esta vez volcado contra los veintitantos mil yagunzos que seguían al iluminado consejero, venció. El objetivo no era tan solo reducir a aquellos disidentes que se oponían absurdamente a ciertas medidas del joven Estado en las que creían ver una vuelta, por ejemplo, a la esclavitud, sin ir más lejos, creían que el establecimiento de un censo de ciudadanos brasileños no era más que un ardín, más que una argucia para tener localizados a todos aquellos ciudadanos y ex esclavos que podrían volver a servir como carne de cañón a los antiguos terratenientes. Es decir, hicieron una interpretación guiados por este Cristo, el consejero, hicieron una interpretación absolutamente delirante de las medidas adoptadas por la república. Bien, esta cuarta expedición, ya digo, no tenía el objeto de derrotar esa comunidad, sino de arrasarla completamente, se prendió fuego a canudos y al parecer hubo consignas de no tomar prisioneros, lo que significaba que había que pasar por las armas de las maneras más brutales, degollándolos muchas veces, como describe Vargas en algunas escenas escalofriantes de la novela, de un naturalismo máximo, pasar por las armas de una forma brutal a todos los hombres de canudos. Tan solo se salvaron algunas mujeres, algunos ancianos y algunos niños. Estos son hechos históricos. Esto es lo que se encuentra Vargas en el año 73, cuando recibe la propuesta de escribir el guión. Vargas escribe ese guión aquí en Barcelona, con Ruiguerra. Después de meses de trabajo lo finalizan. Es un guión centrado fundamentalmente en la tercera expedición, la de la gran derrota del ejército, del moderno ejército republicano, y titulan ese guión Los papeles del infierno. Yo no he visto el guión, pero muy probablemente por el título que le dan Vargas y Ruiguerra, ahí ya aparece, debía aparecer una figura que en esta novela va a ser capital. Los papeles deben ser, sin duda, los papeles que fue elaborando, las notas que fue tomando, las crónicas que fue publicando un periodista, un cronista enviado con la cuarta expedición que fue Euclides de Acuña. Quien, con esas mismas crónicas, años después de la debacle, compondría el libro al que me refería antes, Los sertones o sertoes que se publicaría en 1902 y que para la literatura brasileña es algo así como un título digamos, seminal, es un punto de partida de la moderna literatura brasileña. bien, la película no se rodó por razones que desconozco, quizás no le interesó a la Paramount, debía ser una producción con demasiados extras, con una inversión digamos, excesiva, el caso es que quedó el guión escrito, Vargas siguió con una novela en el setenta y tanto, setenta y seis, una novela de corte autobiográfico, de revisión de su propia juventud, de revisión de sus propios primeros escarceos con la escritura que es La tía Julia y el escribidor y después de La tía Julia, muy poco después, decide embarcarse en una novela de dimensiones descomunales, de aliento épico, en una novela con decenas y decenas y decenas de personajes perfectamente trazados, cada uno de ellos, trazados en términos de función dentro de la novela, pero trazados también yo diría idiosincrásicamente, psicológicamente, son personajes redondos por ambas partes, por parte de los dos mundos que se enfrentan, el mundo digamos, bárbaro de los yagunzos, de los sublevados y el mundo de los capitalinos o de los representantes de la república, sean los directores de los dos periódicos principales y políticos, fundamentalmente el varón de Caña Brava que tiene un papel muy importante, es un personaje monárquico, un punto nostálgico de las viejas prerrogativas de la época del imperio, de los Braganza, y también digamos, en este, por parte de los representantes de este mundo más racionalista, más ordenado, del mundo nuevo, el de los ciudadanos que proyectan hacia el futuro una cierta racionalidad social, están los militares, ciertos militares quizás representados en algún momento como excesivamente rígidos irracionalistas. Bien, este es el origen del proyecto, pero en el curso de la formalización del proyecto no cabe duda de que Vargas ve un modo de abordar las consecuencias letales que una mala gestión política puede tener en el intento por acabar con los reductos de salvajismo o de barbarie o de ignorancia en una sociedad que se pretende moderna. Las consecuencias de esa mala gestión son las que va a ir describiendo minuciosamente Vargas, pero no se contenta con eso, no puede contentarse, sería demasiado elemental, estaríamos ante una novela simplemente política o ideológica. Esta es una novela épica, incluso yo diría que es una novela de aventuras, pero sin dejar de ser una novela épica, una novela de guerra y una novela llena de aventuras que a veces parecen inspiradas en la gran novela de aventuras del XIX, incluso en algún momento en la novela de caballerías, que también conocía Vargas, sin dejar de ser todo eso, es también una novela novela que yo diría que recoge de manera cifrada una evolución ideológica del propio autor de una manera muy prudente. Esa evolución que lo lleva a desconfiar de todos los sistemas de pensamiento, de todos los sistemas de ideas que encorsetan de manera rígida la complejidad de los hechos sociales de una sociedad, pero también la complejidad de los seres humanos. Este segundo aspecto, la complejidad de cada uno de los seres humanos que se expresa en decisiones contradictorias, que se expresa con su propia libertad individual, en la novela es un aspecto fundamental, porque de un lado están las determinaciones políticas que pueden aconsejar sofocar una rebelión en cierto modo promovida por la ignorancia, la superstición, como fue Canudos, pero por otro lado están los intereses particulares de aquellos que promueven esa represión, incluso los impulsos primarios, los impulsos naturales de esos personajes, como puede ser el varón de Caña Brava al que acabo de referir. A este propósito hay una escena que no he anotado la página, pero hay una escena clave respecto de estos impulsos primarios. Ese político, conservador, un punto cínico, la tradición francesa, muy educado, extraordinariamente culto, director de un periódico, que está enamoradísimo de su esposa y que ha ido viendo cómo a medida que transcurrían los hechos de Canudos y a medida que se producían acontecimientos bárbaros, esas desgracias afectaban a la salud mental de su amada esposa. Ha ido viendo cómo se deterioraba la estabilidad nerviosa de su mujer, cómo se convertía en una enferma y cómo eso le impedía incluso el contacto físico con ella. Hay un momento hacia el final de la novela clave en que el periodista que encarna a Euclides de Acuña y al que enseguida me tengo que referir tiene una larga conversación con el varón de Caña Brava. Todo ha acabado ya. Ya se ha producido la devastación de Canudos. Todavía le quedan a la novela bastante más de 100 páginas porque entre otras cosas esas últimas 100 o 150 páginas ilustran muy bien el virtuosismo técnico de Vargas que no nos ha acabado de contar del todo las peripecias individuales de algunos de los sublevados protagonistas a los que vamos conociendo muy bien ni tampoco el comportamiento de algunos de los jefes militares eso lo vamos a conocer en esas últimas 150 páginas a la vez que alterna Vargas dos tiempos narrativos y en uno de los tiempos narrativos el más próximo o el posterior digamos encontramos una conversación a la que ahora me estaba refiriendo una conversación de este varón de Caña Brava que ha tenido un papel importante en la represión con el periodista que no tiene nombre en la novela un periodista anónimo al que se le llama reiteradamente el periodista miope el miope a veces el ciego puesto que en un determinado momento de la novela se le caen las gafas golpean contra una una piedra creo recordar se hacen añicos y ya no puede ver tiene una miopía muy avanzada y se convierte en un ser inválido como algunos otros que aparecen bueno en esta conversación a la que me refiero todo ha concluido el periodista se dirige a la casa del varón para pedirle trabajo simplemente quiere trabajar en su periódico en el que había trabajado mucho tiempo antes es una conversación en la que se recapitó una conversación fragmentada en distintas secuencias que se van a montar junto con secuencias bélicas el contrapunto el efecto del contrapunto es magnífico porque de un lado tenemos el acceso directo a los hechos de guerra y a continuación o antes tenemos el comentario reposado y la valoración de un testigo directo de lo que ocurrió en Canudos que es el periodista que estuvo presente y a la vez el punto de vista de quien no estuvo en la barbarie en la debacle que es el varón y Vargas va alternando estos dos escenarios el salón lujoso con muebles suntuosos del varón donde tiene lugar la conversación y el escenario del horror cuando concluye esa conversación se marcha el periodista el varón dice que le va a dar trabajo pero le va a dar un trabajo menor subalterno una forma de humillación y también de rebajamiento que recuerda a algún personaje anterior de Vargas por ejemplo al periodista Zabalita de conversación en la catedral se dedica a hacer notas de prensa bastante secundarias pero también recuerda el personaje recuerda en este trato un punto despectivo del director del periódico recuerda al propio Vargas o a Varguitas que es el protagonista de Pantaleón perdón de la tía Julia y el escribidor recuerda al escribidor pues el caso es que cuando se marcha el pobre periodista que en esa conversación tiene una dignidad moral extraordinaria y me gustaría ahora referirme a eso esta conversación es clave para entender toda la novela todo lo que hasta ese momento hemos leído 400 páginas y las que quedan el varón ya en su casa tiene una reacción extraña que Vargas no quiere explicar o quiere que el lector se sienta lo bastante sacudido lo bastante incómodo como para atribuirle algún tipo de sentido el varón sube a las dependencias donde está su esposa durmiendo donde está la criada que se está ocupando de su esposa y para decirlo en breve viola a la criada y en un determinado momento trae como testigo va a buscar a la mujer y la trae de la mano para que sea testigo de la violación o para que participe de algún modo en ese acto en ese acto digamos contra la voluntad y la libertad sexual de la propia criada es una es una escena de una violencia sexual extraordinariamente bien tratada y no puedo entrar ahora en el detalle de cuál es la posición de la esposa como coge la cara por ejemplo con enorme ternura de la criada que está siendo violada etcétera es una escena enormemente chocante en la que de pronto un racionalista rompe esa conducta ordenada racional irónica muchas veces un punto cínica en otras cinismo no deja de ser una forma perversa de la racionalidad y se comporta como cualquiera de los salvajes del sertón cualquiera de aquellos de aquellos bárbaros que se habían levantado contra la república la novela es como digo en el fondo es una impugnación muy seria muy seria que yo creo que tiene una extraordinaria actualidad de cualquier forma de fanatismo cualquier forma de fanatismo religioso utopista nacionalista de izquierdas de derechas no tiene color esa novela es imposible atribuirle un color y eso hace que sea todavía hoy un producto literario de una extraordinaria vigencia incluso yo diría de una extraordinaria beligerancia en contra de cualquier fe absoluta uno podría preguntarse bueno pero este este Vargas que se ha vuelto algo así como un relativista que ya ha leído a Popper por ejemplo en los años 70 este es un Vargas que ha entendido que probablemente ninguna solución radical puede producir sociedades de hombres libres y felices este este Vargas en cierto modo políticamente y éticamente equilibrado o que busca un equilibrio entre los extremos emite algún tipo de reflexión explícita o nos presenta alguna escena de la que pueda el lector deducir alguna posición del autor alguna posición autorial sin lugar a dudas el portavoz de Vargas de la evolución ideológica del desencantamiento con las grandes utopías de Vargas es el personaje de el periodista miope un periodista que como Euclides de Acuña llegó a Canudos convencido de que aquello era una explosión de irracionalidad y barbarie de arcaísmo que debía ser explicado es el caso de Euclides de Acuña una explosión que debía ser explicada por medios totalmente científicos de manera positivista analizando cada una de las determinaciones que podían explicar que hubiera surgido una comunidad de fanáticos religiosos convencidos de que el nuevo régimen representaba el anticristo y que aquel Antonio consejero era una especie de segunda venida de Cristo al mundo para Euclides de Acuña era posible explicarlo y es lo que él intentó explicar en los sertones lo explica acudiendo a razones geográficas a razones geológicas a razones de historia de la zona más empobrecida del Brasil el interior de Bahía a razones sociológicas la pobreza inveterada la pobreza durante mucho tiempo etcétera pero Euclides de Acuña a pesar de ese enorme esfuerzo de construir el conjunto de determinaciones que explican el desastre el surgimiento de esa comunidad y luego el aplastamiento digamos despiadado de esa comunidad a pesar de eso el propio Euclides de Acuña en los sertones describe una evolución que va desde la fe en la ciencia y la razón hacia una posición de un cierto desencantamiento muy parecida por cierto a la que presenta Vargas a través del periodista miope que es una especie de trasunto de proyección de Euclides de Acuña pero como decía este personaje es también el portavoz del propio Vargas y si uno quiere encontrar alguna respuesta a esa pregunta que formulaba yo antes acerca de bueno ¿de dónde habla Vargas? Vargas está en todo obviamente esta probablemente sea un ejemplo magnífico de novela surgida de una imaginación demiúrgica es decir de un creador que todo lo sabe todo lo puede todo lo ordena y todo lo construye estando ausente Vargas no aparece por ningún sitio salvo a través de la ordenación armonización del conjunto de materiales desde las peripecias íntimas de muchos personajes de los dos mundos hasta el despliegue armónico asombrosamente de las escenas de guerra que son absolutamente espléndidas y muchas de ellas sobrecogedoras como decía antes por la minucia por el detalle con el que describe acciones bárbaras por ambas partes ¿no? A través digo de este periodista podemos encontrar sobre todo en esa conversación que tiene con el varón de Cañabrava fraccionada en muchos capítulos podemos encontrar a Vargas pero lo vamos a encontrar en el final de la novela también el final de la novela es desolador de hecho podemos considerar que el final de la novela es la conversación entre el varón y el periodista cuyo núcleo ideológico estriba en el deseo del varón de arrojar una densa capa de olvido sobre todo lo que ha ocurrido ¿para qué vamos a manchar esta infancia de la república con esa masacre? ¿por qué vamos a remover responsabilidades sobre lo sucedido? al parecer hubo está comprobado históricamente unas 25.000 bajas en esa guerra especialmente en la cuarta campaña y última el núcleo decía de esa conversación estriba entre el deseo del varón de bueno echar olvido sobre lo sucedido y la firme voluntad de este personaje que a veces tiene trazas de protagonista un protagonista caricaturizado con una vocecita atiplada que sufre constantes ataques de estornudos es decir Vargas lo caricaturiza expresamente para que sea un personaje disminuido físicamente disminuido casi cómico el portavoz de la actitud probablemente de mayor probidad moral de mayor lucidez política de toda la novela y este periodista ante el varón de Caña Brava y el intento de los políticos tanto conservadores como es él como progresistas como Epaminondas González que es el gobernador del estado y también director de otro de los grandes periódicos para el que había trabajado el periodista tanto uno como otro progresistas y conservadores quieren olvidar el episodio en eso convienen están de acuerdo pues frente a ellos el periodista tiene la firme convicción de que no se puede olvidar y él se conjura para que no se produzca un olvido un olvido estoy mirando alguna nota que tenía sobre el pasaje en el que con enorme valentía se enfrenta a quien él aspira que sea su jefe su director en el diario por tanto arriesgándose a que no le dé el empleo para decirle que no está dispuesto a olvidar y es más en esa conversación le dice ahora no lo encuentro pero no importa en esa misma conversación le advierte que lo que ocurrió en Canudos no es una historia como cree él sino que es dice el periodista un árbol de historias obviamente aquí el personaje está describiendo el árbol de historias que ha compuesto que ha ideado el propio Vargas porque como decía antes la cantidad de personajes con un trazado preciso que encontramos en esta novela es inconmensurable como decía es en esta conversación entre el varón de Caña Brava y el periodista miope donde el periodista en un determinado momento corrige al varón creyendo que la historia de Canudos es un asunto perfectamente olvidable que en cualquier caso enturbia la historia de la joven república y le aclara que no que aquello es un árbol de historias y obviamente está pensando en la inmensa cantidad de personas complejas y respetables que él ha conocido dentro de la comunidad de los yagunzos o está pensando en un personaje que es muy muy importante en la articulación de toda la novela que es el personaje de Jurema al que también me gustaría referirme es un personaje femenino que sirve de enlace de puente entre los dos mundos casi diría entre dos temporalidades esa temporalidad arcaica bárbara atávica de los de los sublevados y la temporalidad de la modernidad que representa la joven la joven república en esta conversación ya he encontrado el pasaje que me que me interesaba leer en esta conversación hay un pasaje donde el en cierto modo la disyuntiva entre un olvido preservativo o de alguna manera defensivo de la república y la necesidad moral de no olvidar los errores de la república y la barbarie que ha desencadenado la república en un pasaje creo que queda magníficamente retratado estamos al comienzo del capítulo cuarto que es donde Vargas mediante una técnica de montaje a la que me he referido va a ir alternando esas escenas de interior con escenas panorámicas de carácter bélico de exterior en una en un en un contrapunteo de una eficacia narrativa magnífica hay un momento en que el periodista miope le dice al varón se están olvidando de canudos los últimos recuerdos de lo sucedido se evaporarán con el éter y la música de los próximos carnavales en el teatro politeama y el varón le contesta canudos Epaminondas Epaminondas González ya he dicho que es el director del otro diario el diario adversario del varón el diario rival pero con Epaminondas ya ha llegado a un acuerdo hay una escena anterior en la tercera parte de la novela en la que se reúnen el varón y Epaminondas González y en la que se escenifica ese acuerdo o alevosía contra la memoria moral de la república la traición contra la memoria colectiva le dice el varón Canudos Epaminondas hace bien en querer que no se hable de esta historia olvidémosla es lo mejor es un episodio desgraciado turbio confuso no sirve no sirve es interesantísimo el utilitarismo que hay detrás de la concepción de la historia colectiva la historia debe ser instructiva ejemplar en esa guerra nadie se cubrió de gloria y nadie entiende lo que pasó las gentes han decidido bajar una cortina es sabio es saludable el periodista mirándolo con la dudosa fijeza de su mirada es interesante que la duda del periodista afecta incluso a la mirada a su mirada miope dice no permitiré que se olviden es una promesa que me he hecho esta es la actitud firme de este periodista que corporalmente es presentado como un alfeñique un hombre de poca presencia pero que sin embargo tiene una rectitud y una fortaleza moral de una pieza ¿cuáles fueron los malentendidos o cómo digamos construye Vargas los malentendidos que dieron lugar malentendidos tergiversaciones interesadas que dieron lugar a la catástrofe de la guerra de Canudos los construye de una manera muy clara y para que incluso yo diría que didáctica para que el lector pueda seguirlos porque en un determinado momento en estas conversaciones de carácter recapitulatorio con Epaminondas González o con el periodista Miope se recuerdan todos los motivos posibles que han conducido a esa catástrofe los malentendidos son varios son varios y digamos que entre todos coadyuvan a la gran catástrofe general el primer malentendido y todos responden a formas de son malentendidos derivados de formas de fanatismo de formas de fanatización en la gestión de los hechos reales me refiero a tres de un lado el más obvio la comunidad de Canudos está convencida de que las disposiciones de carácter laico del gobierno o de la república lo que buscan es la represión de la libertad individual la represión de los cristianos la vuelta al esclavismo etcétera etcétera de manera que se en cierto modo se acantonan protegiéndose en una pequeña aldea por su lado la joven república sospecha la joven república sospecha que aquel grupo de desarrapados de desdichados que han sido capaces sobre todo después de las dos campañas que han sido capaces de vencer a dos pequeñas campañas militares para disolverlos no pueden actuar solos ¿cómo es posible que gentes sin instrucción militar donde a lo sumo hay unos cuantos bandoleros los cangaseiros que han sido convertidos por el consejero por el iluminado pero que no no conocen digamos la disciplina marcial ¿cómo es posible que hayan derrotado al ejército? solo cabe una posibilidad que hayan contado con instrucción ayuda y probablemente financiación de los terratenientes monárquicos y van más allá a la república está convencida en un determinado momento de que si alguna potencia le interesa perturbar la estabilidad de la joven república para impedir que Brasil se desarrolle como un estado poderoso y con futuro si alguna potencia extranjera le interesa es a Inglaterra de manera que desde la república empiezan desde esa visión estrechamente racionalista y nacionalista empiezan a crear la fantasmagoría la creen de que la sublevación de canudos no está protagonizada solamente por un conjunto de gentes desfavorecidas por la fortuna ignorantes y supersticiosos sino que detrás está el largo brazo de Inglaterra la geopolítica internacional y los intereses de las clases terratenientes que han perdido parte de sus prerrogativas de manera que la represión de canudos ya no consiste para la república en un combate contra un reducto de barbarie sino que consiste también en una defensa del espíritu de progreso y modernidad frente a las fuerzas monárquicas y de terratenientes es decir crean una extraordinaria ficción bueno estaba hablando de las digamos tergiversaciones de la realidad que dan lugar a un inmenso trágico malentendido unos creyendo que la república es la encarnación del can de satanás los otros creyendo que canudos es una célula de desestabilización movida por agentes internacionales y ahí aparece un personaje que en la conformación del mundo digamos actancial del mundo de personajes del mundo humano de la novela es muy importante es un anarquista inglés precisamente un anarquista escocés de hecho que representa una forma de fanatismo también un anarquista que cree en la necesidad de luchar por una sociedad sin clases sin explotadores y sin explotados sin amo sin patrón sin sumisión ni servidumbre es decir un idealista peligroso como todos los idealistas extremos que además ha abrazado una forma de racionalismo positivista desviado como es la frenología convencido de que es posible entender adivinar el carácter incluso el devenir de un ser humano de la conducta de un ser humano a través de la palpación del cráneo naturalmente esta es otra caricatura que introduce Vargas este no es un personaje histórico hay algunos personajes históricos ninguno de estos que estoy mencionando lo es este personaje Galileo Gal representa la tercera forma de fanatismo por decirlo así es una forma extrema de dogmatismo aferrado a una de las derivaciones del utopismo político del siglo XIX el anarquismo como el marxismo cuando este personaje que es un aventurero llega al Brasil y llega de una manera muy muy propia de novela de aventuras marítimas no voy a entrar en este detalle pero es evidente que Vargas se está divirtiendo en la introducción mediante una peripecia de mar de este personaje Galileo Gal cuando llega allí y se entera de lo que está sucediendo en Canudos inmediatamente tiene la iluminación de que Canudos es por fin la realización del sueño utópico de una sociedad libertaria eso es lo que él ha estado persiguiendo toda su vida sin entender nada de nada igual que prácticamente ninguna de estas facciones de fanáticos fanáticos de la razón fanáticos de la fe cristiana fanáticos de la utopía sin entender nada hace su propia interpretación de Canudos y se propone llegar a Canudos y compartir el destino de aquellos libertarios cree él que van a luchar o que están luchando contra la opresión este es un personaje clave por muchas razones cuyo papel va desenvolviendo Vargas de manera digamos muy episodica y que va a cruzarse con los que sirven de personajes que arman un bastidor narrativo en toda la nobre los personajes que arman ese bastidor obviamente son el periodista como ya he mencionado va a ser Galileo Gal desde el principio de hecho cuando tiene que desplegar la inmensa complejidad del mundo de Canudos Vargas elige un despliegue por contraste en el que tiene que presentar dos mundos que responden a visiones de la realidad y del destino opuestas el mundo de Canudos y del consejero y otro mundo y a quien elige como portavoz o representante de ese otro mundo de la modernidad de la razón de la ciencia positiva es precisamente a Galileo Gal no quiere desgastar al personaje del periodista en la medida en que necesita convertirlo en un testigo no ya solo de la destrucción y la devastación sino en un testigo del proceso de abandono del fanatismo es decir en un testigo y en un protagonista del proceso de caída en la duda de caída en el escepticismo quizás casi diría en un escepticismo montañano que no deja de ser un escepticismo digamos conservador o liberal en cierto modo bueno Galileo Gal es un personaje de los que le sirve como decía a Vargas para armar toda la estructura del relato el tercer personaje junto al periodista es un personaje femenino al que antes me he referido el de Jurema una mujer que como muchos personajes femeninos de Vargas está sujeto es un personaje sujeto al imperio de un mundo implacable con la mujer de un mundo terriblemente sexista terriblemente machista y Vargas la arroja arroja el personaje de esta mujer en medio de una serie de conflictos que ya no son los conflictos políticos e históricos sino que son conflictos amorosos sexuales es decir que nos trasladan a ese otro orden de instancias primarias al que conduce también al varón de Caña Brava en aquella escena a la que antes me refería si tuviéramos que situar al personaje de Jurema de la que acaba enamorado el llamémoslo así el personaje focal el semi protagonista que es el periodista del que acaba ella también enamorada no sabemos si es un tipo el que describe Vargas un tipo de relación compensatoria por uno y otro son personajes menesterosos muy inermes muy indefensos ante múltiples agresiones y que forman con un personaje secundario también pero muy interesante el del enano un enano de un circo de monstruos que se movía por bahía forman una especie de trío o de tríada de menesterosidades son los personajes que en medio del fragor de la guerra tienen que subsistir sin tener herramientas de resistencia pues hay un momento en que Vargas arroja casi diría violentamente a Jurema a la pasión de muchos hombres de un lado uno de los de los sertoneros de los seguidores convencidos del consejero un hombre austero como casi todos el consejero tiene la virtud de espiritualizar a los bandoleros a los cangaseiros más violentos tiene la virtud de infundir el arrepentimiento en aquellos que han cometido tropelías o que simplemente han pecado es el caso de un personaje muy interesante como el un cura el padre Joaquín que era un padre digamos era un cura abarraganado con una con una madre y el consejero consigue digamos reconvertirlo en un hombre de Dios pues digo Vargas arroja al personaje de Jurema a una especie de triángulo violento de pasiones entre su esposo que es uno de los seguidores ya digo Rufino Galileo Gal que la viola en escenas las escenas de sexo violento de Vargas yo diría casi que son una de sus especialidades es especialmente sutil en la descripción del movimiento a veces casi coreográfico y a veces extremadamente violento de los de los personajes y de otro lado estaba está ahí hablando de Jurema de otro lado hay esas dos pasiones se enfrentan también a otra pasión esta que no desemboca en violencia sexual de uno de los yagunzos que es uno de los lugartenientes del consejero uno de los hombres digamos más broncos de ese grupo la escena en la que se enfrenta el esposo de Jurema a Galileo Gal es una escena de una violencia grotesca máxima en realidad es una escena prolongada en la que asistimos a la violación de Jurema por parte de los soldados del ejército republicano asistimos a una acción humanitaria como hay muchas por parte de los sublevados de los bárbaros que aparecen muchas veces caracterizados como hombres solidarios compasivos que la salvan la salvan de la violación y en la prolongación de esa escena encontramos el enfrentamiento terrible goyesco espantoso como si fueran dos gárgolas retorcidas entre el esposo de Jurema y Galileo Gal los dos se quitan la vida de una forma bárbara absolutamente brutal estos personajes son los que van a permitirle a Vargas el movimiento narrativo que va de la muchedumbre en el campo de batalla a la peripecia individual que ilustra la complejidad de las decisiones individuales el movimiento que le va a permitir mostrar como los grandes acontecimientos históricos en este caso un episodio en la historia de Brasil pero con consecuencias terribles ya decía más de 25.000 bajas como los grandes acontecimientos históricos no se pueden explicar exclusivamente como puede pretender la gran historia determinista del siglo XIX con razones colectivas sino que muchas veces los grandes acontecimientos son consecuencia de debilidades de temores de pulsiones de individuos concretos de errores de deslices de personas determinadas y esa ilustración en primerísimo plano de muchos de estos personajes que participan en el espanto a mí me parece que ilustra muy bien mejor que un ensayo a propósito de cómo vamos tejiendo la historia de nuestras digamos comunidades esta perspectiva de Vargas respecto de la importancia del sujeto individual de la libertad imprevisible de los individuos para acabar porque nos estamos alargando mucho vuelvo a una pregunta que me formulaba antes bien ante esta enorme complejidad del hecho histórico particularizado en la guerra de Canudos vemos a Vargas digamos en algún momento induciendo al lector a una opinión respecto a la legitimidad del uso de la fuerza para reprimir la barbarie si Canudos la comunidad era una forma de barbarie frente al ejemplo de modernidad o a la ambición de modernidad de la república era legítimo que la república actuara de una manera tan salvajemente implacable para reprimir a aquellos desgraciados consiguió para acabar con estas preguntas retóricas que responde Vargas como ahora veremos consiguió la república acabar con la superstición consiguió acabar con el pensamiento mágico con la irracionalidad la respuesta la de Vargas creo yo al final de la novela la novela ha acabado hace mucho hace 100 páginas que ha acabado pero Vargas va prolongando la novela como en una agonía para que el lector asista casi en primera persona a las al campo de ruinas y de cadáveres que ha resultado la intervención del ejército y de pronto uno de los militares simplemente movido por la curiosidad de qué habrá sido de uno de los cangaseiros más violentos más duros contra los que había luchado Joao Abade se pregunta no ha visto su cadáver y se pregunta qué sería de Joao Abade le pregunta a una viejecita y así termina la novela y la viejecita le dice sí yo lo he visto yo lo vi subió al cielo yo lo vi la intervención del ejército no había terminado con el pensamiento mágico ni con la superstición ni con formas de credulidad y de fe con formas de fanatismo que van a ir indefectiblemente acompañando a la condición humana siempre de modo que no se combate con un fanatismo otro fanatismo si no no lo sabemos esta segunda parte el sino no lo formula explícitamente Vargas pero sí que pone en cuestión por lo tanto ciertos mecanismos acerca del uso legítimo de la violencia para contrarrestar la barbarie temo que la inmensa complejidad de esta novela que se lee extremadamente bien además con una capacidad de arrastre de la curiosidad del lector que nos impide dejarla temo que haya quedado esa parte de esa complejidad fuera de estas cuatro ideas que he querido compartir bien en síntesis aunque es muy difícil sintetizar una novela de la majestad de la complejidad de la de Vargas que aspira a ser una novela que sustituye al mundo es una novela que duplica el mundo en síntesis digo conviene verla como una una muy elaborada una arborecente reflexión de Vargas sobre la imposibilidad de vencer al fanatismo desde otro fanatismo aunque sea el fanatismo o el dogmatismo de la de la razón o de la presunta razón ilustrada solamente mediante la puesta en sospecha mediante la búsqueda de zonas de duda civilizada y razonable mediante espacios de convergencia o de diálogo parece deducirse de la novela que entiende Vargas que cabe al menos desde finales del XIX y en los países de la América Latina emprender el camino de la modernización y lo cierto es que la triste suerte de la mayoría de repúblicas latinoamericanas en el siglo pasado sujetas a toda forma de tiranía y despotismo de un color y de otro parece darle la razón a Vargas ni el fanatismo ni el pensamiento mágico se van a derrotar únicamente por la fuerza del deseo ni por la fuerza de una fe en la razón impuesta con la violencia en fin espero que por lo menos digamos estas ideas a quienes no hayan podido leer la novela no hayan tenido aún la suerte de leerla les empujen a hacerlo y estoy de esto probablemente es de lo único que estoy convencido estoy seguro de que me lo agradeceréis muchas gracias